Estamos muy contentos con tres puntos hoy y también después de una de las vacaciones que vuelve a casa y gana y será la primera vuelta con 31 puntos, estamos muy contentos. Claro, el camino es muy positivo ahora, será la primera vuelta y vamos adelante. Tiene un partido miércoles otra vez y ahora va ahí para ganar otra vez. Nosotros quiero el título y vamos, yo creo que juega muy bien en primera parte y ganamos 1-0 en descanso y claro, ganamos en el descanso para seguir y nosotros tenemos muchas vocaciones para 2-0 pero ganamos 1-0 y 3-0 también para la defensa y para el portero, es muy importante. A seguir en casa, lo más importante es que no perdí en casa y ganamos puntos, hoy otra vez ganamos 3 puntos ahí y a seguir, a seguir de la misma manera y vamos adelante. Estamos muy contentos por el pase pero estás más contentos por el gol de Maxi, es un golazo y yo sabía que Maxi siempre está en el área y si lo pongo en el centro y yo sabía que Maxi siempre está ahí. Claro, es un partido importante pero nosotros quiero el título otra vez y vamos adelante y vamos para miércoles para ganar.